Buenos días, ánimo. Como todos los martes, hoy vamos a informar sobre el plan de salud, de cómo vamos avanzando con el propósito de mejorar el servicio médico y que no falten doctores en centros de salud, en hospitales, que no falten los medicamentos, que se mejoren las instalaciones, que mejore el servicio y que se cumpla con el propósito de la gratuidad, atención médica y medicamentos gratuitos, que se cumpla con el derecho del pueblo a la salud. Entonces, vamos todos los martes, recordemos, se va a dedicar a esto. Como se ha estado hablando del coronavirus, esto es más estructural, más de fondo y lo vamos a seguir haciendo y también informando sobre el coronavirus todos los días a las siete de la noche aquí. Entonces, vamos a informar sobre el plan de salud. Y también ayer me preguntaron sobre la rifa del avión presidencial y vamos a informar también sobre lo de la rifa del avión presidencial, porque ya van a empezar a venderse los boletos, los cachitos de la lotería, el lunes próximo empiezan a venderse y vamos a aprovechar para dar toda la información el día de hoy. Entonces, le damos la palabra a Hugo López-Gatell. Y luego va a informar el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, sobre lo de la rifa del avión presidencial. Al término, preguntas y respuestas. Gracias, presidente. Buen día, secretarios, colegas. Muy buenos días. Tengan todas ustedes, compañeras y compañeros periodistas, ciudadanía. Hoy es martes del pulso de la salud, hoy vamos a dar información breve sobre varios aspectos que tienen que ver con estas cuatro encomiendas que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar, el asegurar el abastecimiento de insumos para la salud, incluidos los medicamentos, el equipamiento, el personal de salud, la basificación y la infraestructura. Tenemos un progreso importante con los medicamentos oncológicos, hemos continuado en esta misión de rescate que ya hemos explicado varias veces, en donde el gobierno federal entró a cubrir la insuficiencia de un proveedor privado que es monopólico, pero nosotros estamos respaldando el abastecimiento de los medicamentos oncológicos. Recientemente había un poco de inquietud sobre dos regiones del país, específicamente Tijuana y Acapulco, donde no habían llegado los medicamentos que ya habíamos enviado, ya nos aseguramos de que estén en uso en el punto de servicio. Y aquí se viene la lista, no la voy a leer, tanto de los medicamentos como de los estados en los que se han entregado este último embarque de casi seis mil piezas al final de febrero, pero esto va a continuar en la medida en que la proveeduría privada no esté respondiendo, el gobierno sí responde y cubre estas necesidades. En la siguiente vemos un plan de equipamiento médico que tiene el Issste y que ha progresado muy bien desde finales del 2019 y continúa ahorita ya la instalación de los equipos. Estos equipos van desde equipamiento muy simple como estetoscopios o estuches de diagnóstico que estaban en deficiencia de administraciones pasadas, pero que hacían mucha falta, es el equipo de batalla de todos los días del personal médico, pero también hasta sofisticados equipos de diagnóstico como máquinas de última generación para el diagnóstico por ultrasonido. En esta diapositiva lo que se ve es cómo se priorizó. Aunque el Issste tiene un primer nivel de atención relativamente pequeño comparado con las otras instituciones, ahí había una carencia importante que había que cubrir y por eso se priorizó a estos servicios de medicina comunitaria. En la siguiente diapositiva vemos la distribución geográfica y vemos cómo en algunos estados, que es el caso de Chihuahua y es el caso de Baja California Sur, Campeche, etcétera, se tiene ya al 100 por ciento y lo otro sigue en progreso, lo que está todavía en gris es lo que va a progresar a lo largo del año y lo informaremos en su momento. Pero por ahora están cubiertas 22 de las 35 subdelegaciones médicas del Issste y esto va a continuar para todo el instituto. En la siguiente se ven fotos, sólo para que tengan una idea básica del tipo de equipamiento avanzado, ahí se ve una máquina de diagnóstico ultrasonográfico, camillas, un autoclave, una cama quirúrgica, etcétera. Ahora, sobre el capítulo de Institutos Nacionales de Salud, que nos sigue dando lecciones muy útiles y mi respeto para la enorme mayoría de los directores de los institutos que están muy comprometidos con obviamente la calidad científica y técnica de estos magníficos institutos y además con el progreso de la transformación del sistema de salud. En la siguiente diapositiva son las buenas noticias de lo que estamos ya logrando en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Se logró abrir ya de manera completa dos servicios que habíamos tenido denuncias directas por parte del personal que no estaban funcionando al 100 por ciento, urgencias y terapia intensiva, que obviamente son cruciales, porque no hay que olvidar que la enfermedad neurovascular es una de las condiciones emergentes más importantes en la población mexicana, parte de la primera causa de muerte en nuestro país, que es la enfermedad cardio y neurovascular. Ya está reabastecimiento, otra vez se está recuperando el abastecimiento que había quedado obstaculizado y el próximo 27 de marzo se espera que sesionará la junta de gobierno que ya revisa los currícula de los candidatos que tienen la alta competencia científica y técnica para ocupar el puesto de director general. En la siguiente lo que vemos es otro hospital federal, que también depende de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, que es el Hospital de la Mujer. Recientemente se conoció que había unas denuncias de desabastecimiento bastante dramático y esto lo enunciaron los médicos y médicas residentes. Queremos decir que gracias, gracias a estos valientes residentes que alzan la voz y no permiten que nuestras instituciones de salud se deterioren. Y efectivamente su alerta fue muy útil, junto con otros indicios que ya teníamos, de que había un obstáculo administrativo en el hospital y encontramos una historia parecida a la que hemos relatado, el fenómeno de los intermediarios y tuvimos que actuar. Efectivamente había una deuda de 86 millones de pesos con los proveedores y por eso no abastecían y había un rezago administrativo y un desorden importante. Entonces, ya se están tomando acciones para hacer una reestructura administrativa del hospital, y de momento ya se reactivó la proveeduría en este hospital. Nuevamente, gracias a los médicos residentes, gracias a la ciudadanía responsable y comprometida que hace una buena alianza con el gobierno y denuncia los actos de obstrucción del sistema de salud. Aquí lo que se ve es otro elemento que es un reto importante, no está todavía resuelto, pero queremos ya dejar claro hacia dónde vamos, las centrales de mezclas. Dicho en pocas palabras, todos los pacientes que reciben medicamentos por vía venosa requieren hacer mezclas de los medicamentos que se ponen ahí. Antiguamente los ponía directamente el personal de enfermería en la cama del paciente, todavía se usa esto, pero para grandes operaciones, sobre todo en los Institutos Nacionales de Salud, es conveniente tener centrales de mezclas. A lo largo de más de 10 años esto empezó a caer en un monopolio, como los que hemos relatado ya en varias ocasiones, y se privatizó de facto el servicio porque se desmantelaron las capacidades institucionales para tener centrales de mezclas. Entonces, hemos identificado ya que en al menos un par de los Institutos Nacionales de Salud, que están en la zona de Tlalpan, en la Ciudad de México, existen las capacidades potenciales, existen las instalaciones físicas, existe una parte del personal necesario competente, se va a necesitar más personal especializado en el tema, aquí los químicos farmacéuticos juegan un papel crucial en este aspecto. Pero, básicamente, hacia dónde vamos es que se elimine la subrogación de servicios, no tenemos por qué asumir que el gobierno, el Estado Nacional no es capaz de tener un servicio como este, en el pasado lo tuvo, lo puede tener nuevamente. Y por último, en una secuencia casi de cine vamos a poner, me refiero por la velocidad, no necesariamente por la espectacularidad de la película, vamos a poner fotos de distintas visitas que el grupo de trabajo del Instituto de Salud para el Bienestar, encabezado por el maestro Juan Ferrer, han estado haciendo a la infraestructura, para constatar que en algunos casos tenemos hospitales y centros de salud magníficos que operan en muy buenas condiciones y a veces requieren un apoyo ya sea financiero, ya sea para garantizar la existencia del personal. Este fue el caso del hospital de Tecash, en Yucatán, que comentamos que se abrió gracias a que se logró tener el último elemento que faltaba para ello. Pero como pueden ver, hay algunos centros de salud y hospitales que quedaron en un abandono completo, por ahí va a salir o ya se acabó la secuencia, pero hay algunos hospitales donde más del 60 o 70 por ciento de la obra quedó paralizada, en algunos casos ya es no utilizable. Entonces, se está haciendo una revisión muy cuidadosa y muy racionalizada, pero también muy acelerada para tener resultados muy pronto y que la infraestructura que esté ociosa ponerla a funcionar ya. Gracias. Presidente. Bueno, pues ahora Ernesto Prieto para… nos acompaña el general Sandoval por lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, nos están ayudando mucho en todo lo que está relacionado con el avión, con toda la flotilla que manejaba el Estado Mayor Presidencial y que está en venta. Además, va a regresar el avión una vez que se certifique que se termine en la Boeing todo el trabajo de mantenimiento, regresa al hangar presidencial. También esto de manera transitoria provisional, porque se está rehabilitando el aeropuerto de la Ciudad de México y ese espacio va a ser utilizado para una sala del aeropuerto. En tanto, se trabaja en la ampliación del aeropuerto actual, se va a utilizar el hangar presidencial para tener ahí el avión. También nos acompaña el secretario de Hacienda, que lo invitamos para estar aquí, y el director de Banobras también, que es el encargado de llevar a cabo toda esta operación de venta y de negociación de conformidad con los avalúos y con la supervisión de la ONU, de todo este equipo, aviones y helicópteros que se usaban, no lo olvidemos, para el traslado de los altos funcionarios, funcionarios públicos, que ya no se usan con ese propósito y están en venta o, como es el caso del avión presidencial, se van a rifar para obtener recursos y destinar esos fondos precisamente a tener equipos en los hospitales, que nos hacen falta equipos médicos. Vamos a darle la palabra al director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto. Gracias, presidente. Compañeros funcionarios del gobierno federal, amigos y amigos de la prensa. La Lotería Nacional está presentando el gran sorteo especial número 235, que es alusivo al avión presidencial. Son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y va a ser el sorteo el próximo 15 de septiembre. Se están elaborando, ya se elaboraron seis millones de cachitos con un costo de 500 pesos cada uno, y ahí está el reverso del billete, del billete donde está estipulando que son 20 millones, 100 premios de 20 millones, son seis millones de cachitos que se van a realizar en la Ciudad de México y está también, estamos informándoles que a partir del día de ayer se inició la distribución por toda la República Mexicana de estos cachitos alusivos al avión presidencial. Los números van a ser del siete ceros al cinco millones 999 mil y con un billete la gente puede ganar hasta 20 millones de pesos, en total se van a repartir dos mil millones de pesos y, como les reitero, ya iniciamos la distribución para la venta de estos cachitos de la lotería. También quiero informarles que el día de hoy voy a hacer entrega de la primera venta del avión, del billete de avión presidencial al señor presidente, le voy a entregar el número 000 para que él pueda efectuar el pago de este billete que es de 500 pesos. Muchos para bien. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Más informar que si me saco el premio de 20 millones va a ser para becas, lo voy a entregar. La mayoría de los estudiantes de preparatoria ya tienen su beca y hay 300 mil estudiantes de familias de escasos recursos económicos que están estudiando en el nivel superior, 300 mil, que tienen también beca de dos mil 400 pesos, entonces los 20 millones serían para eso, porque aunque son puros ceros, en una de esas me saco la lotería. Le pedimos a todos los compañeros que nos están viendo por las redes sociales y todos los medios de comunicación aquí presentes que nos ayuden a difundir que el próximo día, 9 de marzo, a partir de las nueve horas, van a estar a disposición de toda la gente que quiera participar en este rifa del avión presidencial. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Con permiso, señor presidente. Bueno, pues nada más para recordar, porque a veces hay que andar refrescando la memoria, sobre todo ahora que nada más somos nosotros los clientes, clientes preferidos, miren lo que es el avión, que no se olvide, a ver si tienen ahí algunas imágenes. Miren, el primer vuelo, hermosillo, custodiado. Y otro avión de estos de la Fuerza Aérea es el que toma la foto. A ver, regresa la del que es. ¿Ustedes creen que hace falta esto? Pero nadie decía nada, sólo aplaudían, nadie decía nada. Si nosotros queremos un país en paz, buscamos la paz, que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pero no era protección, es sentirse importante, fantochería, prepotencia. Son los tiempos de los faraones, de las monarquías seccionales. Y no es sólo el gobierno anterior. No olvidemos que el que compró el avión fue Calderón. Debería explicar por qué, porque este avión además es para volar cinco horas diarias para que se justifique, porque levantarlo y volverlo a bajar en una distancia relativamente corta, no es recomendable. Hay otros aviones más pequeños ahora que valen mucho menos, que pueden ir incluso a Europa sin recarga de combustible. Pero no, tenía que ser un palacio para los cielos. A ver la otra foto. Miren, ahora que venga voy a ir a sentarme ahí. Voy a invitar al general, a la licenciada Olga, al secretario de Comunicaciones y a Arturo Herrera, te vas a rayar, y al almirante Ojeda. No era el de Comunicaciones. Ah, ¿tú también vas a estar ahí? A ver, pásenme. Y a ustedes también les voy a invitar. Sí. No, 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 comida no, pero sí les vamos a invitar. Y vamos a organizar visitas para que vaya la gente, porque esta es una vacuna contra la gente, para esta epidemia. Una buena vacuna, preventiva. A ver quién se va a atrever después a hacer algo así. Muy bien, pues entonces abrimos. Bueno, abrimos para preguntas y respuestas. Ah, quedó apuntado Miguel Reyes Razo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente, buenos días a sus colaboradores y a todos compañeros. Bueno, 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 probando, probando. Bueno, bueno, ahora sí. Señor presidente, muy buenos días, compañeros, señores funcionarios. Esperamos. Miguel, vamos a ver si… Ahí está. Buenos días, señor presidente, señores funcionarios, muchas gracias, compañeros. Ya el día de ayer, a propósito de este mal, de esta calamidad que atrae al mundo y lo preocupa profundamente, surgió aquí el tema de que somos muy enfermos, es que este país tiene muchas enfermedades y mueren mucho más personas de males como la diabetes, la obesidad, los males cardíacos, somos un pueblo de cardiópatas, trastornos neurológicos. Sería buena la oportunidad también, entonces, señor presidente, para que se nos ampliara y se diera una radiografía. ¿Qué tan enfermos o cuál es el estado de salud de los mexicanos? Hay muchos muy enfermos y no se dice, no, como cualquier persona de agonización que están desnutridos, caquéticos, flacos, consumidos, por ello, menguados de estatura, la talla de los niños, su crecimiento y su rendimiento intelectual. El alcoholismo que tanto golpea a los indígenas, que también tanto le preocupan a usted, como lo hemos visto recientemente a lo largo de este tiempo, sufre mucho el alcoholismo, sobre todo Chiapas, Puebla, ahí en el vértice de Puebla, Oaxaca, Veracruz, el Oaxotitlán, donde hay una miseria profundísima, hemos tenido el privilegio de hacer reportajes ahí, etcétera. ¿Quién quiere saber cómo estamos en ese aspecto?, sería la primera pregunta, señor presidente. Sí, yo le daría la palabra al doctor Alcocer a que nos explicara sobre esto. Él tiene un buen diagnóstico de cómo ha venido evolucionando el problema de la salud, cómo antes eran enfermedades más relacionadas con la pobreza. Hídricas, las diabetes, por ejemplo. Sí, desnutrición, desde luego, y también enfermedades respiratorias y ahora son otro tipo de enfermedades, lo que mencionas, diabetes, hipertensión, nuevas enfermedades… Más caras, más costosas. … que están afectando mucho, muy relacionadas tanto las primeras como las segundas. A pesar de que ha habido más avance, sigue siendo lo preventivo lo que puede ayudarnos a evitar estas enfermedades, porque tiene que ver con la mala alimentación, puede ser que ahora se tenga más ingresos, pero no significa que se coma mejor. Entonces, a ver, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Como ustedes saben, tenemos un guía en la salud por razones diferentes. El presidente siempre ha estado al tanto, desde que lo conozco, de la salud de los mexicanos. Y qué oportunidad esta donde se integra un equipo, donde todos los… y estoy claro en lo que voy a decir, todas las instancias gubernamentales trabajamos en forma horizontal, en forma integral. Y esto nos va a dar un… nos está dando un panorama más fino del desastre. A mucha gente le molestó, le sigue molestando el decir que tenemos un desastre en la atención a la salud. Y lo grave es que es un derecho. Nosotros no vamos a hacer nada diferente a lo que marca nuestra Constitución. Los mexicanos tenemos derecho a la salud y este derecho no se cumple, y no se cumple desde hace 30, 40 años en que esto progresivamente se fue abandonando y que hemos dado precisamente en estos martes del pulso de la salud los avances del diagnóstico y de cómo se están tomando, porque no tenemos tiempo suficiente para cambiar todo. Pero sí progresivamente son acciones que llevan a contener los rezagos todavía de las enfermedades ligadas a las llamadas constantes sociales o determinantes sociales y que son importantes. La otra reorientación en general que ustedes conocen desde nuestras primeras palabras es reorientar a la salud hacia la prevención, sin descuidar desde luego el llamado importante de la curación. Pero este viraje requiere tres acciones importantes. Una, llevarnos a la universalidad de los servicios para todos los mexicanos. En un extremo, lograr la equidad, que es una situación donde la calidad, la seguridad y lo mejor para el paciente todavía no lo tenemos. Y dentro de estos dos grandes pilares está la atención preventiva, la que genéricamente conocemos y que ha impulsado el desarrollo y los éxitos de muchos de los países, no sólo los nórdicos, sino también en América Latina, tenemos ejemplo de ello, y que están por arriba de lo que nosotros hemos logrado en estos 30, 40 años. Este camino de la universalidad y de la equidad en su extremo se logra también a través de otra acción que estamos conduciendo, que es la integración de las instituciones de salud. Ya no podemos decir, este sólo le corresponde al Issste, esto le corresponde al Seguro Social, esto a la Secretaría, a Pemex, etcétera. Lo estamos haciendo en una acción de todos los días, hacerlo integral y no descuidar, lo que ya señaló el presidente, los cuatro objetivos centrales, para lo cual tuvimos que tomar una decisión, una decisión operativa que fue cancelar por razones claramente definidas de no estar operando en la salud directamente en lo que más requiere la población, que fue hacer a un lado el Seguro Popular y en su lugar, no sólo para ello, sino para lo que se convirtió en el Instituto de Salud para el Bienestar. Estas son las acciones en las cuales consideramos que progresivamente, y es uno de los objetivos de los martes, señalarles cómo vamos avanzando y cuáles problemas tenemos. Tenemos todavía muchos problemas derivados de la falta de integración en algunos de los estados, pero sin embargo, esto ha ido también mejorando. Recientemente hemos acordado, se ha adherido el Sistema de Salud para el Bienestar con la mayoría de los estados y con los que no se han sumado, con sus razones y derechos requeridos, pues están de todos modos colaborando en esta oportunidad de cambiar el rumbo de la salud. Y estamos preparados para ello, tenemos acciones de inmediato, como son lo de los medicamentos, que son lo que más requiere la población desde antes de inicio de esta gestión, donde los mexicanos decían no tenemos medicamentos y no tenemos acceso a lugares de tratamiento, el acceso a las unidades. Junto con ello, desde luego hay programas que son transversales, como la atención a la niñez, a las niñas, a los niños y a los adolescentes, con un énfasis preventivo y también mayoritariamente enfocado en la salud mental, porque ahí se generan muchas acciones descuidando a la juventud que ha sido abandonada también en este periodo. Tenemos también, como ejemplo, en la salud para contrarrestar la llamada epidemia grande que tenemos de obesidad, de diabetes, de hiperlipidemia y de enfermedades cardiovasculares. Tenemos ahí acciones transversales donde la SEP, Secretaría de Salud y Instancias de Agricultura, nos unimos para poder tener junto con la nueva, ahí abro un espacio, la nueva beta de agresión a la salud, que es el no cuidar al medio ambiente, el cambio climático que modifica muchas de las acciones que están sucediendo como novedades. Y, desde luego, sumado en esta nueva área también las conducidas hacia la juventud, que son accidentes, traumatismos y acciones que requieren rehabilitar, como marca también nuestro artículo cuarto, rehabilitar y reincorporar a la sociedad, a todos los mexicanos que han perdido alguna de sus funciones. Esta situación es la amplitud que nos lleva, la tarea importante y que tenemos que vigilar con la participación de todos. La salud no es problema ni de partidos, ni de acciones disgregadas, sino de un solo llamado a mejorar y a lograr que el humanismo, la ética, acompañe a todas nuestras acciones. Y en eso estamos, por lo cual llamamos a la participación también a los usuarios, también son responsables. Ayudan mucho en esto y es parte de la solidaridad y riqueza cultural que tenemos los mexicanos, que nos impulsan a seguir sin decir que estamos fuera de la posibilidad de hacerlo. Lo tenemos bien ubicado y requerimos, desde luego, tiempo para hacerlo. Muchas gracias. Señor secretario, aprovecharía… A ver, le rogaría, señor secretario, con todo respeto, si nos puede ser un poco más específico. Yo hablaba del problema de alcoholismo, por ejemplo, de desnutrición en sus porcentajes, en los índices, si es que estos son mesurables, medibles, estadísticos. Sí, son dos. Por favor. Si le agradezco sus dos llamados de atención. Uno es, desde luego, el alcoholismo. Y para ello tenemos, y es muy grato y no lo detallé, cómo tenemos la campaña contra adicciones, la campaña de salud mental que implica el no a las adicciones, una acción preventiva que se origina, como muchas de las enfermedades de raíz en la familia, en el abandono, en la disrupción de lo que es la familia, y que México lo tiene afortunadamente, en otros países no cuentan con ello en su tradición. Y aquí tenemos que empezar en la familia combatiendo adicciones. Y una de las adicciones, las dos adicciones más fuertes son el tabaco y el alcohol, y de ahí se dan pie a otras sustancias que también afectan tristemente en forma principal y más grave a la juventud. Esta campaña a la cual ha puesto el presidente un empeño especial y que se está elevando a otro nivel, como lo pueden ver en los medios, ya para tomar una participación de la familia y de la población, de las escuelas, de las comunidades con más detalle. Esto, no hay duda, se asoma también en la salud los problemas también preventivos de la salud derivada del medio ambiente, donde está el plomo, por ejemplo, el arsénico también actuando sobre la salud de los mexicanos. Esto es un ámbito interinstitucional también y en esto no vamos a dejar de tomarlo como uno de los factores más importantes. Entonces, respondiendo a eso, las medidas del alcoholismo contra el alcoholismo, pero no contra, sino hacer ver lo nocivo que es esto y desde luego es parte de la nutrición saludable, los hábitos, el ejercicio y una serie de acciones que no requieren, además de la participación de las escuelas, de los niños, todo esto se empieza desde el embarazo, antes de que nazca el niño. Y si el niño viene, es de una madre soltera o una madre que no tiene ese entorno familiar y que puede ser inclusive adolescente, con mayor razón esas acciones preventivas y desde luego acompañando en toda la vida a los mexicanos. Esta es parte de esa urgencia que tenemos, lo mismo que con el tabaco, que obviamente tenemos muchas evidencias de mucho tiempo de lo nocivo que es. Doctor Alcocero, usted dice que esta es una parte y realmente se antoja un universo formidable, fantástico, insondable casi de la salud de los seres humanos y en este caso de los mexicanos. Se alude con frecuencia, señor Constancia, de que en la Secretaría de Salud, los 30 o 40 años recientemente transcurridos a lo largo de esas cuatro décadas, ha habido en la Secretaría de Salud un gran derroche o desastre, como usted lo acaba de calificar hace rato. Me cuesta trabajo, estuve el primer hijo de conocer a don Ignacio García Tellez, de los fundadores del Seguro Social, que vivía en la calle de Mazatepec, número 9, en Cuernavaca, en la estrechez y en la miseria más espantosa. Personas como Francisco Javier Alejo y otros de la época lo ayudaban a sobrevivir, un hombre de una honradez que lo fue todo rector de la autonomía universitaria en el año 29 del siglo pasado, procurador del distrito, mano derecha del general Cárdenas, nada menos que por escucha tu oración fúnebre cuando muere el general. En fin, Ignacio García Tellez vivía en la miseria, imposible imaginar que estuviera, como decimos los mexicanos, clavando el dinero, cizándolo para llevárselo al bolsillo. De la misma manera que yo creo que el doctor Jesús Kumate Rodríguez, que estuvo 30 años en el hospital infantil con Torregrosa desde el año 73 y llegó a ser el director del propio hospital infantil, Federico Gómez, pues que fuera un ladrón, le usaban una medalla belisario, don Míguez, secretario de Salud, que evitó una gran crisis en México con el cólera, no la cólera ni la ira, sino el cólera, el cólera, que amenazaba en el sexenio 88-94. Entonces, hubo grandes trabajos y grandes campañas de vacunación. Yo no creo que Jesús Kumate Rodríguez haya sido ladrón o que el doctor Guillermo Soberón, que fue rector de la universidad y ese rectorado le costó que le secuestraran una hija. Y doña Socorro Chávez dijo tú que te reeliges y yo que me divorcio. Fue muy grave, todo mundo lo sabe cómo fue ese momento en su rectoría de ocho años en la UNAM. O que el propio doctor De La Fuente, nuestro embajador ahora en la ONU, hijo de brillantísimos mexicanos, miembros del Colegio Nacional, fuera ladrón. O José Narro, que desde niño acompañaba a su papá a hacer visitas médicas. Ese clima se había vivido 40 años en la Secretaría de Salud. Gracias, doctor Alcocer. Sí, muchas gracias por su gran relato histórico. Coincido con usted de que hay muchas, muchas, muchas personalidades que han dado el camino, fíjense, el camino que tuvimos en un momento de excelencia médica en muchos aspectos y que después fue descuidado. ¿Por qué? Porque fue tomado por actores de otros sectores que no son los públicos, a lo cual nosotros estamos obligados a responder. Pero estoy de acuerdo, hay figuras que son las que tenemos que recordar y son guía para muchas de las acciones que estamos tomando. Muchas gracias. Mira, yo agrego, Miguel, porque yo coincido contigo de que hay que hacer la historia, que es la secretaria, maestra de la vida, y hubo muy buenos secretarios de salud y llegó a ser muy bueno el sistema de salud pública, pero en los últimos tiempos se optó por la privatización del sector de salud. Algo parecido a lo que se llevó a cabo con la educación y voy a poner un ejemplo. El mejor servicio de salud que tenemos se creó hace 41 años, 1979, que ahora se llama IMSS-Bienestar, que me peaces por el nombre caffeine y me recetaba su enseñanza y de hardware y documentical. Nosotros estamos hablando de 80 hospitales y como tres mil unidades médicas. Se creó hace 41 años, cuando los servicios estatales de salud se solicitaron mucho que nosotros control huba Mejor que otros servicios médicos, porque no se descentralizó, no se entregó a los estados y precisamente el doctor Kumate fue el que se opuso, porque estaban entregando todo. Entonces, cuando descentralizan empiezan sólo a transferir los recursos a los estados, y no todos los gobiernos estatales utilizaban los recursos de salud, el presupuesto de salud para mejorar los servicios, para que se compraran las medicinas, se empezó a distorsionar todo, al mismo tiempo que se puso de moda la subrogación en el Issste, en el Seguro Social, de esos problemas graves, porque crecieron los padecimientos de diabetes y cada vez hay más demanda de hemodiálisis. Y resulta que este servicio está subrogado, mal, da tristeza lo que sucede, se tienen que trasladar enfermos dos, tres horas con problemas de mal servicio, porque lo que les importaba era el negocio era el negocio. Entonces, lo de las medicinas, lo mismo, 90 mil millones de pesos destinados a la compra de medicamentos y no había medicamentos, no había abasto, comprando a tres, cuatro, cinco, hasta diez veces más el valor real de un medicamento, políticos vendiendo medicinas, protegiendo a distribuidores de medicinas. Entonces, se echó a perder lo del Seguro Popular. Ni era seguro ni era popular. Había en el Seguro Popular más trabajadores administrativos que médicos y que enfermeras. En el Seguro Popular es muy mal el servicio, por eso se le está dando atención especial, por eso cada semana vamos a informar, y no es fácil por los intereses. Entonces, los que vendían los medicamentos pensaron que íbamos a dar marcha atrás si utilizaban, que los niños con cáncer no tenían medicamentos, que no íbamos a resistir y que íbamos a regresar con ellos, a decirles volvamos a lo mismo. No, abrimos la compra de medicamentos al extranjero y lo vamos a seguir haciendo, porque la salud es lo primordial, vamos a seguir actuando así. Lo mismo las resistencias, había farmacias en los institutos, eran los jefes, los dueños de laboratorios o de las distribuidoras. Y no todos los médicos actuaban con rectitud, con integridad, con honestidad. Afortunadamente la mayoría tiene una dimensión social, humanista, médicos y enfermeras, y por eso estamos avanzando y vamos a seguir con lo mismo. Luego, el contratismo, las APP, ¿cuántos hospitales? La vez pasada hablábamos, fui jefe de gobierno, me tocó construir el hospital de Iztapalapa, Belisario Domínguez, 350 millones de pesos, 150 camas. Al mismo tiempo, poco después, se hace el desumpango, APP tiene que pagar el gobierno del Estado de México 200 millones de pesos al año durante 20 años, 25 años. Al final, el costo, siete mil millones para 350. Por poner un ejemplo, estamos rehabilitando o terminando de construir hospitales. Fui a Chiapas y encontramos un hospital a Matán, llevaba 10 años abandonado y ya lo echamos a andar y así otros que estamos rehabilitando. Ayer me informaba el consejero jurídico que ya se resolvió el problema en el hospital de Ticul, un enorme hospital detenido, un elefante blanco, a medias, ya vamos a terminarlo. Vamos a inaugurar el de Telagiaco, también llevaba 10 años, que ahí está terminado y lo tenemos que equipar, el de Gómez Palacio, Durango, enorme, porque lo que les interesaba era el contrato, la construcción, el anticipo, el dinero, la corrupción. Entonces, vamos a levantar todo el sistema de salud pública. ¿Cuántos hospitales van? ¿Cuántos hospitales van? Bueno, son en general, encontramos más de 300 en general, 327. ¿Y en este 2020 cómo cuántos se van a inaugurar? Entonces, vamos a terminar la mayoría, pero hay un número de estos hospitales que ya no se pueden rehabilitar o terminar porque, por ejemplo, los hicieron en barrancas, en lugares donde no se debió construir. Les voy a poner un caso, Matías Romero, hicieron el hospital en una zona de barrancas con el temblor, el que está en construcción, se fracturó, ahí va a quedar. Pero hay otro caso. El de Papántala a Veracruz también está fracturado. Papántala a Veracruz, fracturado. Hay otros más. Cuchitán se ha ido. Sí. ¿Y el de San Carlos, que anunció el domingo, ese se va a hacer o esa es obra incompleta? No, ese se hizo hace 40 años, ese es parte del sistema de IMSS-Bienestar, que en aquel entonces era IMSS-Coplamar. 1979 se decidió crear este sistema de salud para atender las comunidades más pobres de México. Estaba Farrell, el licenciado Farrell, que ya falleció en el seguro, y se crearon las unidades médicas y los hospitales para dar atención de segundo nivel. En ese entonces se hicieron en Tabasco cerca de 60 unidades médicas y un hospital, ese de San Carlos. ¿Qué sucedió? Que todo el sistema de IMSS-Coplamar, que luego pasó a ser IMSS-Solidaridad, luego IMSS-Progresa, IMSS-Prospera y ahora es IMSS-Bienestar, pero es lo mismo. En el caso de Tabasco, como en el caso de Guerrero, ahí pasaron a la Secretaría de Salud de los Estados y ese hospital, como las unidades médicas, pasaron al sistema de salud de los estados y se abandonó, como todo. Entonces, ahora va a regresar al sistema de IMSS-Bienestar. Desde luego se tiene que rehabilitar y se tiene que procurar que haya los médicos, que tengan los especialistas. Es la labor, es la tarea que tenemos por delante. El modelo de atención médica a población abierta, el mejor modelo, es este del IMSS-Bienestar. Entonces, todo lo que se va a hacer va a descansar en aplicar ese modelo de atención, porque repito, es lo mejor que se tiene, nada más que tiene un alcance del 12 por ciento de la población que no tiene seguridad social. O sea, no podríamos sólo con este modelo, estoy hablando de tres mil unidades médicas y de 80 hospitales. Entonces, necesitamos más. Ahora, con el plan de unir los sistemas de salud, los acuerdos que estamos firmando con los gobiernos estatales, va a mejorar mucho el sistema de salud. Oiga, presidente, una duda. En Villahermosa, Tabasco, también en un hospital un fármaco, desafortunadamente que tenía una bacteria, provocó la muerte de una persona. Me gustaría un comentario. ¿Se debe de castigar a esa empresa, a esa empresa que surtió el fármaco va a estar vetada por el gobierno federal? Sí, pero no sólo eso, se está haciendo una investigación. Es exactamente lo que hablaba del sistema o los servicios de hemodiálisis, desgraciadamente. Fue una infección que le causó la muerte a un trabajador de Pemex, es un hospital de Pemex y hay 40 afectados por lo mismo. Entonces, estamos buscando que esto mejore realmente, que sean de calidad los medicamentos, que sea bueno el servicio y que no haya subrogación, que no se privatice. Miren, lo que pasa es que nos olvidamos de veras y la amnesia es de lo peor. Se dice a veces no perdón ni olvido, digo, perdón, sí, olvido no. Y resulta que nos olvidamos pronto. ¿Saben cuál es el saldo más doloroso de la política de privatización en los servicios de salud y en la seguridad social en México? La guardería ABC. Ya no puede haber algo más triste que eso, por subrogar los servicios, pero no sólo es eso. Cuando nosotros llegamos ya tenían subrogados también servicios de las estancias infantiles. ¿No se acuerdan cuánta oposición? Porque habían creado un sistema de estancias infantiles en donde se entregaba dinero a los encargados de estancias infantiles, en donde en casas particulares, en lugares no aptos se detenía a los niños y hubo toda una oposición en contra, ahora ¿qué hacemos? Entregamos de manera directa el apoyo a las madres, a los padres de esos niños, siguen recibiendo su apoyo, pero ya que ellos decidan qué hacer con ese apoyo, imagínense el riesgo, pero después de eso, en vez de ABC, en vez de decir esto nunca más, nunca más, pasó el tiempo, no sólo no hubo justicia, sino que le siguieron con lo mismo, porque todo era negocio y era negocio negocio arriba, desde luego los grandes negocios, pero también embarraban a sectores medios, negocios, familiares de funcionarios, nepotismo, concesiones, entonces pervirtieron el gobierno, no sólo funcionan, no también no los polífenes fearful de calidadesafriculares. Entonces, ellos lo han mantenido muy bien, así con una, diciendo, de que eso no sea como yo, de gran anestesia extremo le следующia y está metiendo unaería, que armazó los me canso ganso. Gracias. Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Para alguien de salud que me pueda responder. Ah, sí, nada más lo de la lista va. Gracias, presidente. Hay reportes en el sentido de que algunos hospitales privados no querrán aceptar a pacientes que tengan coronavirus, temiendo que su clientela regular no vaya a esos hospitales para evitar contagios. ¿Qué sucede aquí? Un hospital privado está capacitado para tratar a alguien con coronavirus. En caso de que exista algún tratamiento que sea difícil de conseguir, el gobierno federal les puede ayudar a distribuirlo. Y, por supuesto, también, ¿ellos tienen permitido negar el servicio a una persona por algún tipo de temor? A ver qué hubo contexto. Con mucho gusto, presidente. La respuesta es no. No hay necesidad de un hospital especial específicamente diseñado para el coronavirus. Como lo hemos venido comentando desde hace dos meses y lo hacemos ahora de manera dos veces al día, no se necesitan hospitales especiales. Esta es una infección respiratoria. Como existen más de 300 infecciones por virus que pueden causar este tipo de condiciones, es muy semejante a la influenza estacional, seguimos en la temporada de influenza estacional, se va a terminar más o menos a mitad de abril. Entonces, todos los hospitales que durante todos los días de esta temporada de influenza y que también durante todos los años atienden a personas con infecciones respiratorias graves, ya hemos especificado que la enorme mayoría, más del 90 por ciento de las personas con infección por coronavirus que desarrollen enfermedad van a tener una forma leve, no se necesita hospitalizar a nadie de esos 90 por ciento. Ahora, 10 por ciento sí podrían tener, sí tienen condiciones de salud adversas, se tienen enfermedades crónicas, edad avanzada, etcétera, podrían complicarse y necesitar hospitalización en cualquier hospital que sea competente para manejar a personas en estado delicado. Los hospitales privados están obligados a proveer servicios de emergencia y estabilizar a los pacientes que pudieran estar en una condición crítica. Si no tienen las condiciones económicas o de aseguramiento para pagar, pueden transferirlos, pero en condiciones seguras. No es válido y eso es penado por la ley, que quede muy claro, que se le niegue el servicio a alguien que esté en condición crítica de cualquier enfermedad, puede ser de un accidente, si alguien acude a un hospital o es llevado por una ambulancia a un hospital privado en México en condición crítica, hay una obligación obviamente moral, ética, legal de atender a la persona, pero además es una obligación legal, estabilizarla y asegurar su traslado en condiciones apropiadas a una unidad de salud pública. Entonces, que quede muy claro eso. Dicho sea de paso, también un tema con los cobros, aquí lo advierto, porque también es experiencia viva de otras emergencias. Pacientes que llegan a un hospital privado, tienen una infección respiratoria y ahorita pudiera haber la sospecha de que hay coronavirus. Ningún hospital privado hasta el momento tiene la tecnología diagnóstica acreditada por el Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos, que a su vez es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, para otros temas diversos como bioseguridad. Y lo que puede pasar, ya pasó en una epidemia hace 10 años, es que las corporaciones hospitalarias privadas le cobran al paciente cuatro o cinco mil pesos por hacerle la prueba de coronavirus. ¿Y quién hace la prueba de coronavirus? El sector público, el INDRE. Entonces, no, no se necesitan pruebas de coronavirus para atender a los pacientes, no es una prueba de uso clínico, de uso médico individualizado, es una prueba útil para la vigilancia epidemiológica, para la salud pública. Nada más. Gracias. Ahora sí, vámonos a la lista, porque si no… Janet. A ver, vamos a que termine Janet. Buenos días, señor presidente. Soy Janet Caselin, reportera de Univisión. Bueno, este lunes publicamos en alianza con diversos medios de comunicación una investigación sobre Eneral, la empresa que fue fundada por el ahora jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. En resumen, la investigación habla de lo siguiente. Eneral Tapunzenote, en el estado de Yucatán, mató animales y destruyó hectáreas de selva. Eneral se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán en un contexto en el que la disponibilidad media de agua ha disminuido 43 por ciento. Trabajadores y ex trabajadores de la empresa han denunciado tratos indignos y jornadas laborales de hasta 24 horas. Por esta razón tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es su postura y qué opinión tiene al respecto? En las últimas horas ha hablado con Alfonso Romo sobre esto y considera que desde su gobierno debería haber una investigación sobre los hechos, sobre eso, gracias. Sí, tiene que investigar la Secretaría de Medio Ambiente y no hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo, otros servidores públicos ingresan al gobierno, no pueden ya tener vínculos con empresas, no hay problema de conflicto de intereses, porque eso no está admitido, no hay. Lo que sé es que él ya no participa, ya no es miembro de esta empresa. Él dejó la empresa en noviembre de 2018, pero de acuerdo con el registro público comercial su hermano quedó como socio mayoritario. Pero él ya no está en eso y va a investigar la Secretaría del Medio Ambiente. Yo confirmo que ahora hemos avanzado tanto, y esto se debe a la Cuarta Transformación, de que hay un buen escrutinio público, lo que no hacían los medios antes, porque si todo eso sucedió, ¿por qué hasta ahora se está denunciando? Qué bueno que esto esté sucediendo. Además, hasta me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho y que lo considero un agente de bien, me ayuda a convencerlo, porque él dudaba acerca de la actitud de los conservadores. No me creía. Y es también lo mismo, ¿no?, tratar de ver hacia adelante y olvidar la historia. Pues no, es que los conservadores quemaron la casa de los maderos, que Poncho Romo es bisnieto bisnieto de Gustavo Madero, sobrino bisnieto de Francisco y Madero, y a Gustavo Madero lo asesinaron los conservadores de aquel tiempo y los fifí, lo festejaron, fue como un carnaval aquí en la ciudad, cuando llevaron a cabo ese crimen horrendo. Los ponchos resistían. Entonces, yo creo que ahora yo voy a ir avanzando en mi trabajo de concientización, porque está sintiendo el rigor del conservadurismo, es un poco tenga para que aprenda, con todo cariño. Pero va a haber una investigación, una investigación de la Secretaría de Medio Ambiente. Yo le agradezco mucho a Alfonso Romo, eso es lo que les da mucho coraje a los conservadores, como el coraje de clase a Madero en su momento. Les da mucho coraje porque, como un empresario, decide en los tiempos en que nosotros estábamos marginados completamente apoyarnos, entonces les molesta mucho eso y ahora van todos, así sin efecto, como tú lo mencionas, varios medios de comunicación se unen y el mismo día vámonos. En una de esas hasta la investigación la llevó a cabo el grupo este mexicanos a favor de la corrupción. No, no es de mexicanos. Porque esos son los que armonizan a todos los medios para lanzarse en contra de nosotros. Sí, son los reporteros independientes y yo que trabajo en Univisión y pues lo hicimos aparte y después nos acercamos a los medios, pero es un trabajo netamente de nosotros con un trabajo neto. Se va a hacer la investigación. No hay en el gobierno nuestro impunidad, no es como en los gobiernos anteriores, nosotros no damos permisos para extraer agua y afectar mantos, acuíferos. Nosotros prohibimos el fracking, nosotros prohibimos el uso del maíz transgénico, somos distintos. Los que estuvieron antes prestaban permiso para todo y nunca había ninguna queja, no aparecían los ambientalistas por ningún lado, ahora sí, pero qué bueno también, porque este es un avance de la transformación y esto va a quedar ya establecido, en donde no va a haber impunidad, es decir, sea quien sea, se acaba aquello de que no se puede tocar al intocable. O sea, y sí vamos a pedirle a la Secretaría de Medio Ambiente que haga la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública. Ok, trabajadores y extrabajadoras nos dijeron que presumiblemente hay más enotes dañados dentro de los predios de la empresa. Sí. Sobre esa investigación sería como entrar a la empresa para revisar si hay más daños. Sí, sí, lo tiene que hacer la Secretaría de Medio Ambiente. Gracias. Muy bien. Vamos con Paul Ernesto. Buenos días, presidente. Gracias. Paul Velázquez de Los Mochis, ni uno más ni un corrupto más en gobierno. Le quiero hablar de dos temas. El primero es un tema internacional. México está en las próximas semanas a recibir dos demandas fuertes, una por unas empresas de Italia que está buscando en este momento en Bruselas el respaldo de la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio. La segunda está apoyada por el gobierno turco, una empresa turca, porque México… dicen que México está descuidando la supervisión de los compromisos de los mexicanos en las ventas de granos. Le explico. La empresa Multigranos SADCB de la familia Ramírez, don Carlos Ramírez, don Carlos Ignacio Ramírez, Carlos Ramírez e Ignacio Ramírez, en el pasado mes de septiembre a noviembre del 2018, hicieron contratos para copiar las cosechas de más de mil productores del norte de Sinaloa. En el mayo, abril y mayo del 2019, los pequeños productores cumplieron su contrato, su parte, al entregar las cosechas en las bodegas de Multigranos. Un mes después la empresa desapareció, hasta el letrero de las oficinas se llevaron. Durante los próximos meses los productores han buscado a las empresas para que les paguen, pero la familia Ramírez colocó en una operación legal y aprobada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México en el mercado bursátil mexicano y extranjero, apoyado con cuatro bancos, la operación es realmente legal, los certificados de compra del grano en todo el mundo, principalmente en Italia y Turquía. Hoy los dueños de ese grano, el fraude es de 110 mil toneladas de maíz y trigo. En un momento el valor natural fueron de seiscientos millones de pesos, afectando a miles de pequeños productores. Hoy el asunto, ya que los productores no han recibido su pago y no pudieron sembrar el año pasado, no cosecharán este año y seguramente la situación llegará a un desastre económico para el sector agrícola de más de dos mil millones. Presidente, el dinero, hemos seguido la pista, esos seiscientos millones de la familia Ramírez que sacó en el sector bursátil hoy se encuentran bancos en Miami, Florida, Estados Unidos. Los nuevos dueños piden que el gobierno federal aplique el ordenamiento judicial con el uso de la fuerza pública, retirar a los productores y poderse llevar su grano. Las empresas como Casillo Comodities es quien tiene el respaldo en este momento del gobierno turco y está buscando el respaldo de la Organización Mundial del Comercio. El gobierno municipal y estatal, al no cumplir el orden del juez, puede repercutir en la credibilidad de la Banca Nacional para el financiamiento futuro de las siembras, no sólo en Sinaloa, la banca ha dicho, ha determinado que tal vez el país pudiera correr un riesgo. La frialdad del gobierno local, Tri, lo está haciendo por un temor político electoral. El día de ayer los productores no solamente se están manifestando de otro nivel, llegaron a las casas, grafitearon las casas de los dueños que los han fraudeado y se corre el riesgo en las próximas horas del hinchamiento, se está buscando hasta por debajo de las piernas. La petición, presidente, tiene cinco puntos. La primera, que el gobierno federal que usted encabeza instale una mesa de negociación para que los productores liberen el grano y evitemos que México se meta en un conflicto comercial internacional. Dos. La Financiera Nacional de Desarrollo detenga los embargos a casas, tractores y tierras, tierras que fueron dotadas de nuestro general, en tiempos de nuestro general Lázaro Cárdenas, porque los agricultores no han podido pagar sus créditos. Tres. Una reestructuración de la deuda 2018 con la financiera. Cuatro. Un refinanciamiento urgente con una tasa preferencial para que los pequeños productores puedan sembrar en los próximos meses y tengan una cosecha en dos mil veintiuno que les permita pagar su deuda. Y quinto, tal vez la más comprometedora para usted del que me cabeza este gobierno, es que el gobierno federal adquiera la deuda y persiga a los Ramírez de la empresa Multigranos o en su defecto defienda judicialmente a los productores para embargar las bodegas que tienen un valor cercano a 160 millones de pesos y generar una copiadora que los productores sean los que operen y evitemos que a empresarios de contratos leoninos vuelvan a fraudear a los mexicanos. Presidente. Pues sí, vamos a atender este asunto, ya tenemos antecedentes. Sólo quiero aclarar sobre este caso y sobre otros. Nosotros no vamos a rescatar a empresas quebradas, no vamos a aplicar la estrategia del FOAPROA, el que tiene una responsabilidad tiene que asumirla y tiene que atenderse judicialmente, eso es lo que se va a hacer. Entonces, que respalda a los pequeños productores, son miles de familias. Sí, porque, que no se olvide, nosotros somos simple administradores de los dineros del pueblo, no vamos a hacer lo del FOAPROA. ¿Qué hicieron con el FOAPROA? Las deudas privadas se convirtieron en deuda pública, cualquier rescate significa utilizar dinero del presupuesto, al final de cuentas. Entonces, en aquel entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no rescataron a los campesinos? Porque si un pequeño comerciante quiebra, fracasa, pues tiene que ver cómo le hace, ni modo que el gobierno con el dinero del pueblo lo rescate, asuma su deuda, eso no, que fue lo que hicieron cuando el FOAPROA. Entonces, vamos nosotros a ayudar para que no haya influyentismo, porque esto es muy importante. ¿Y la financiera pudiera intervenir para detener los embargos y un refinanciamiento? Siempre y cuando no nos cueste. Estamos hablando de salvar, no a una empresa, sino salvar a los productores dañados, ayudarlos. No, es que tenemos que salvar a 65 millones de mexicanos que están en la pobreza, o sea, eso también se tiene que tomar en cuenta, hay que ver quién fue el responsable, castigarlo, que no haya impunidad y no nos importa, porque esa es una amenaza también muy recurrente, va a quedar mal el país en el extranjero. Ahora se decidió, fue una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, de que se lleve a cabo una consulta para ver si opera o no una planta cervecera, una empresa cervecera en Baja California. Entonces, nos mandan a decir hasta de la Embajada de Estados Unidos, y lo digo porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso y no hay nada que ocultar, que si se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país, no, si ya fue una decisión de una autoridad, se lleva a cabo la consulta. ¿Y qué le digo a la gente de Baja California donde se va a llevar a cabo la consulta? Nada más que tengan todos los elementos, toda la información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una afectación, porque la empresa sostiene que no hay ninguna afectación, que es una inversión, que va a generar empleos en la zona y que se le tenga confianza a los ciudadanos y que ellos sean los que decidan. Y estoy seguro que no va a pasar nada, ni en un sentido ni en otro. Ahora, ¿quiénes fueron los responsables de esto?, quienes dieron los permisos. Si no era conveniente, ¿para qué entregaron los permisos a la planta? Nos toca a nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que escuchar a la gente y dicen se va a establecer un mal precedente si se hace una consulta porque se afecta la inversión. No, ya el mal precedente se dio cuando, sin tomar en cuenta a la gente, dieron los permisos. Entonces, ahora hay que recurrir al sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque la gente tiene mucho sentido común, porque el pueblo tiene un juicio práctico. Ahora, ahora que ya está eso, vamos a que la gente ayude, porque es una inversión. Empezaron a construir la planta, ya lleva un avance, está comprometiéndose la empresa empresa, a que no van a utilizar mucha agua, que van a tratar el agua. Pero bueno, todo eso se tiene que explicar y que la gente decida, pero no, no va a haber una consulta porque se pueden enojar los inversionistas. Pues no, yo creo que eso es lo mejor. Y pedirle también a los inversionistas extranjeros, a los empresarios en general, que actúen también con ética. ¿Qué pasaba antes? Venían y veían a México como tierra de conquista, sobre todo en las empresas españolas. Vamos, porque ahí si estamos bien parados, tenemos buenas influencias, hacemos y deshacemos. Entonces, ahí está el negocio, ahí está el negocio lucrativo. No, ya eso no lo podemos permitir, es una vergüenza que los casos de Odebrecht, por ejemplo, donde sí se ventilan en Estados Unidos, en el caso de las empresas. Bueno, hasta todavía lo de este señor García Luna allá, lo de Lozoya pues no, bueno, fue la declaración, pero aquí se llevó a cabo la investigación. Segunda pregunta, presidente, en el tema de salud y la defensa nacional. El gobierno que está en cabeza ha sido señalado por los adversarios que los medicamentos que se adquieren son piratas. Se hablan de dos mil claves y aunque no pudiéramos hacer de las dos mil claves, será posible conocer al menos en tres grandes rubros, como los cáncer, diabetes y VIH, lo que está haciendo el gobierno de qué medicamento está comprando, laboratorio, fórmula, su permiso de la Organización Mundial de la Salud, la FDA y el costo, para poder hacer un comparativo de lo que se despilfarraba antes, ya que estos medicamentos estarán llegando por cielo, mar o tierra, conocer la participación de la Secretaría de Defensa, no solamente en la recepción, si también participa en la distribución de estos medicamentos hasta los hospitales, la desaparición o robo de uno de estos embarques generaría una crisis de salud, un desabasto y en el mercado negro elevarían su costo. Conocer esas dos partes, presidente. Sí, es buena tu pregunta, tu recomendación. Vamos a que el martes próximo se explique sobre la compra de los medicamentos, en dónde se están adquiriendo, qué tipo de medicamentos son, qué certificación tienen, porque sí, Loret de Mola y… Los adversarios de México. Otros, sí, que son medicinas piratas. Entonces, vamos a explicar bien sobre esto, informar bien. Muchísimas gracias. Nos queda Luis Enrique Legorreta. Sí, vino. Gracias, presidente. Enrique Legorreta, de Quinto Poder. Yo quisiera preguntarle, tenemos información de altos funcionarios de la CFE sobre que el gobierno cuenta con una lista negra de empresas que deben por el tema de la transmisión de energía. Dentro de esta lista se encuentra… Preguntarles a ver si dentro de esta lista se encuentra Oxxo y Walmart y también preguntarle si se tiene planteado llegar a alguna negociación como se hizo con los gasoductos el año pasado o se va a hacer caso a este pliego petitorio que se le mandó a la CRE en noviembre pasado sobre este tema. Sí, miren, no hay información sobre que tengan deudas estas empresas con la Comisión Federal de Electricidad. Hay un debate acerca del costo por transmisión de energía. La Comisión Federal de Electricidad sostiene que se tiene que cobrar a los particulares una cuota por la transmisión, o sea, si generan que paguen por la transmisión, porque eso corresponde a la Comisión Federal de Electricidad y la infraestructura la tiene la Comisión Federal de Electricidad. Pero eso no está resuelto, ese es un planteamiento que hacen los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad y vamos nosotros a buscar siempre acuerdos en efecto, como lo planteaste, como se dio en el caso de los gasoductos en todos los casos, también en adeudos o juicios. Para empezar, no señalar a ninguna empresa si hay un juicio, porque todo mundo tiene derecho a la defensa hasta que se considera una cosa juzgada, no se puede sentenciar por anticipado, no puede haber juicio sumario. Entonces, no desacreditar también, porque si yo aquí digo que una de estas empresas tiene una deuda o algo que no es cierto, puedo incluso afectarles, porque esas empresas están en bolsa. Y al momento que hay un pronunciamiento pueden caer sus acciones o el precio de sus acciones. Tenemos que actuar de manera responsable. Yo aquí les digo que hay empresas grandes, 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 bancos grandes, grandes que no pagaban impuestos, pero nunca he dicho cuáles son esas empresas ni esos bancos. Además, les digo a ustedes, imagínense, ya les digo pues esa, esa que están imaginando, no pagaba o se les condonaban los impuestos. Sí, pero no un señalamiento si no hay pruebas. Y lo otro que también aprovecho para comentarles es que muchas empresas que en el antiguo régimen también eran engañadas por oficinas de factureros y que ahora ya saben que no pueden haber facturas falsas falsas y que es delito grave, muchas voluntariamente se están poniendo al día, al corriente, están pagando o están devolviendo recursos y eso es permitido incluso por la ley y eso lo estamos haciendo. Entonces, ¿sí confirma esta lista negra de las empresas? No, 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 no hay lista negra, eso no. Aunque haya reportes de que las empresas pagan y la gente sí. Lo que hay es este diferendo de que se tiene que pagar por la transmisión, pero no hay lista negra. Y se busca llegar a un acuerdo. Y se busca llegar a un acuerdo. En otra pregunta, presidente, sobre la renuncia que se dio ayer a conocer sobre Javier May durante ese programa Insignia, que es de su gobierno, ¿qué información tiene sobre esta renuncia? ¿Por qué se da? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay problemas dentro? ¿Qué ocurrió? Presentó su renuncia, pero no se la acepté. ¿Qué motivos le dio, por cuál fue la presentación de la renuncia? Por diferencias, eso existe mucho al interior del gobierno. Como existe en nuestras familias, en todo, parte de mi trabajo también es eso, la conciliación, no sólo afuera, adentro. Bueno, yo siempre he dicho que el mejor gabinete en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez, no ha habido un gabinete mejor que ese, como también no ha habido una prensa tan libre, tan patriota, tan inteligente como esa. Ese gabinete extraordinario se enfrentaba constantemente. Para empezar, había en el gabinete los liberales moderados y los liberales puros o radicales, se dividían. Por ejemplo, Comunfort que cometió el error de aliarse con los conservadores, que era un liberal bueno, estuvo en la defensa de Guerrero, de Acapulco, cuando el plan de Ayutla, era un nombre recto, pero moderado y comete el error de dejar el gobierno a los conservadores y así es como llega Juárez, afortunadamente, a la presidencia, pero era moderado. Ocampo era radical, Comunfort le decía a Ocampo que él iba a resolver los problemas de México se tienen que resolver, pero con apretones de pescuezo, posturas distintas. O sea, y le renunciaban al presidente Juárez, todos. Y regresaban después y volvían, pues con ese gabinete se llevó a cabo la reforma y con ese gabinete se enfrentó la intervención francesa y se restauró la república. O sea, yo prefiero eso en el gabinete, mujeres, hombres libres, con criterios. ¿Es el decreto del viernes que le elimina todas las autoridades? No, 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 eso fue por lo que él renuncia, pero ese decreto no fue consultado, no se me presentó y se va a revertir, como también no va a haber la renuncia. Y necesitamos armonizar y ponernos de acuerdo, cerrar filas sin abyección, o sea, manteniendo cada quien su libertad y su criterio. Eso se garantiza en este gobierno, nada de que, señor presidente, qué horas son las que usted quiera que sean, señor, no, nada de eso. ¿En esto, presidente, no corre riesgo el programa con este tipo de problemas? No, 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 va muy bien el programa. Es que hay diferencias, como en todo, sobre la rifa. Sí, 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 sí. ¿Se va a quedar? No, pues eso ya es mucho, ya parece telenovela, no, pero mejor continuará, mañana hablamos de eso. ¿Se va a quedar? Sí, se va a quedar. ¿Hay algún buen trabajo, presidente? Sí, desde primera. Listo. Buen día, señor presidente. Buen día a todos. Sobre la rifa y después sobre el sector salud. Nos quedó claro ahorita que presentó el director de la Lotería el anverso del boleto, ya se libró la parte legal, incluso la parte que usted nos decía que era una interpretación, si llega al final del asunto a un juzgado, de todos modos el gobierno federal lo va a ganar, porque están todos los datos y ya se libra esa parte. Ahora sí que nos queda claro que es totalmente legal. Totalmente legal. ¿Y se está haciendo un ajuste al marco? Aparte de lo de la iniciativa de ley. Sí, legal, con lo de la iniciativa, para que no tengamos ningún problema. Exacto. Además, Ernesto Prieto recordaba, claro que pasó hace mucho tiempo, pero volvemos a la importancia de la historia, que la Lotería Nacional rifó también un bien, ¿no? A ver cómo está, me lo comentaba, porque nada más es que nos aclare, porque es historia, es que nunca se rifaba. ¿Cómo es que está? En especie. Nuestros críticos. A ver. Sí, tenemos antecedentes en el Archivo Histórico de la Nación de que en mil 800, en los años mil 800, 13 y 3, se rifaron o se sortearon unos bienes inmuebles, una finca de un inquisidor en esa época. O sea, que sí hay antecedentes de que se han hecho sorteos de la Lotería Nacional, que fue fundada en 1770, sí hay antecedentes de que se han hecho ese tipo de sorteos. O sea, después los vamos a presentar. No, pero perdón con la santa inquisición esto, pero que no se vaya. No, perfecto. Lo que pasa es que se llevó muy bien el asunto legal, porque podría, como usted lo dijo, llevarse a un asunto de interpretación y después un posible ganador hubiera legado que le tenían que dar el avión presidencial y después esto iba a retrasar un año, año y medio, el procedimiento, y ya se liberó esta parte, ¿no? Sí, estamos bien. Ya está bien la parte legal, la procedimental. La segunda, el fiscal Gertz ya también trajo otros dos mil millones, dos mil millones. Y la tercera, yo quisiera preguntarle ¿cuál es el acuerdo concreto al que ya se llegó con los empresarios? Ya está lo que va a cooperar el pueblo comprando el boleto, ya está lo del fiscal y los empresarios, ¿a qué se comprometen específicamente si ya está el boleto? Pues a adquirir, la mitad de los boletos ya están adquiridos, vamos a decir, de palabra, y la palabra es ley, es más que suficiente. Entonces, ya hay, desde la SENA se hicieron compromisos por mil 500 millones de pesos. Están vendidos. Sí, y ya incluso ya está entrando ese dinero, ya hay una cantidad en caja de ese dinero. Esto que va a iniciar ahora, bueno, que también esos boletos se les van a entregar a ellos, ellos van a decidir si los distribuyen, los venden, los regalan, o sea, los utilizan para apoyar a sus trabajadores. Entonces, hay un empresario que compró un número considerable de boletos y nos está pidiendo que nosotros los entreguemos a comunidades pobres esos boletos, y es una cantidad considerable. Estamos pensando que los vamos a entregar a la sociedad de padres y madres de familia de comunidades pobres, a escuelas de esas comunidades se les van a entregar. Tenemos un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que ya comenzó con 26 mil escuelas de las comunidades más pobres de México, que se les está entregando un apoyo de manera directa. Entonces, a esas mismas escuelas, esos mismos comités de madres, de padres de familia, se les va a entregar un número determinado de boletos, de estos que el empresario quiere que nosotros hagamos llegar a las comunidades. Sí, bien. Entonces, ya se puede decir que están garantizados los seis mil millones. Sí. Perfecto. La segunda, señor presidente. Usted hablaba ahorita de aquellos políticos que todavía protegen o que protegían a empresarios que vendían, que surtían medicinas. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo se llama la empresa? Comerlat, Comerlat de Alberto Gutiérrez, muy cercano a Luis Videgaray, y que ya están merodeando. No quería decir los nombres para… No, pero ya lo dijiste. No tiznar, como dicen, no tiznar, pero a su pregunta… ¿Cómo es que decía el chamo? Son ellos, y por ahí dicen que hasta cuñados, pero mejor no nos metemos en problemas. Entonces, la pregunta específica es ¿habrá vigilancia especial para las empresas que fueron en el pasado predominantes y ahora están al acecho de esas licitaciones millonarias y también quieren ser predominantes? Esa sería una… Y en este mismo contexto, ¿hasta cuándo va a estar, entre comillas, estrangulado el sector salud por los empresarios de los medicamentos? Hacíamos un recorrido y veíamos que, por ejemplo, no hay vacunas para niños recién nacidos y para de un año, vacunas, se llaman SRP, que es la vacuna de sarampión, rubeola, parotiditis, que no se les han podido aplicar o con mucho retraso. Qué bueno que el subsecretario nos podría aclarar ahorita. A ver, por favor. Nada más. Esa parte… o sea, son dos. ¿Cuándo podría acabarse ya ese estrangulamiento de los empresarios al gobierno para que empiecen a fluir los medicamentos y que no ocurran esos retrasos? Y si les puede dar información más amplia sobre la vacuna, también. El martes próximo que viene y que se va a hablar de las medicinas y de la calidad de las medicinas. Vamos también a informarles sobre el abasto, porque me han dado a conocer que ya para abril se termina toda la compra de este año, o sea, de todos los medicamentos, los medicamentos, pero nos van a informar y que se va a empezar a preparar con mucho tiempo la compra para el año próximo, o sea, pero ya terminamos, estamos ya concluyendo con la compra. Pero de todas maneras sobre las vacunas… Y lo de la vigilancia, ¿se nos puede emplear un poquito en la vigilancia especial hacia los empresarios predominantes también? A ver si no se le vayan a acordar por ahí. Hay como tres o cuatro que tienen investigación, que eran los, ¿cómo les llaman ahora?, preponderantes, o sea, es el eufemismo para no decir monopolio, preponderante. Tres o cuatro, pero no recuerdo, en este caso no está entre estos preponderantes, participan en las licitaciones y se decide, pero ya no hay monopolio. Por ejemplo, por ejemplo, había medicamentos que no se podían importar porque sólo se podían comprar aquí y a una empresa, eso ya no. Ahora se compran los medicamentos en cualquier parte del mundo en general, o sea, se tenía control del mercado interno. En el caso de las vacunas, soltales. Sí, gracias. Con gusto, presidente. Nosotros decimos lo que decimos con documentación en la mano, entonces no nos gusta que se empiecen a hacer olas, tampoco en contra de alguien, es decir, los están ahorcando los empresarios. No, donde tenemos una evidencia de una concentración del mercado, de un monopolio, como lo hemos explicado en el tema de los oncológicos, es porque lo tenemos documentado. No es en la situación de las vacunas de sarampión rubiola parotiditis, se la explico, ahorita la he explicado varias veces ya en este mismo foro del Pulso de la Salud. En primera, la vacuna de sarampión rubiola parotiditis no se pone al nacimiento, se pone al año de vida y después hay un refuerzo a los seis años de vida, nada más. Y es una vacuna muy efectiva que deja inmunidad permanente o casi permanente. Ahora, lo que explicamos desde el inicio del sexenio es que recibimos dos días antes de que empezara el sexenio la noticia de que la empresa privada distribuidora de vacunas, no es la que la fabrica, de esta vacuna en particular, sarampión rubiola parotiditis y sarampión rubiola, no había cumplido con contratos. A lo largo de varios años, eso lo supimos después, había tenido entregas parciales y tardías por lo menos en 2016, 17 y 18, no entregó el último embarque, además de que todos los embarques previos fueron tardíos. De modo que nos quedamos con un vacío, un déficit de 776 mil vacunas de sarampión rubiola parotiditis. La investigación de estas prácticas llevó a que finalmente la empresa quedará inhabilitada, la empresa está inhabilitada desde el momento que se hizo la sanción, que fue en abril, por 27 meses. Eso nos dejó una deficiencia de vacunas y además, como lo habíamos señalado incluso antes de entrar al gobierno desde los foros académicos, en el sexenio pasado se dejaron sin cubrir las… no se estableció la cobertura vacunal contra el sarampión rubiola y parotiditis al menos desde 2015, es decir, quedamos con un déficit crónico de cobertura vacunal y eso lo alertamos porque nos preocupa desde el punto de vista de salud pública. Ahora resumo lo que ocurrió. En 2019 tuvimos una dificultad importante por conseguir la vacuna porque a nivel mundial, aquí si viene un monopolio, pero es mundial, hay una empresa de altísima calidad, dicho sea de paso, en India, el Instituto Serológico es una empresa fundada en 1953 que abastece a 150 países para esta vacuna y abastece a varias organizaciones de las Naciones Unidas, específicamente UNICEF, OMS y OPS, pero es un monopolio, es muy buena, la calidad del producto es muy buena, pero es un monopolio. Entonces, con la reemergencia de sarampión en América e incremento en Europa ha habido dificultad para conseguir esto, pero finalmente hubo una discusión en los medios en julio donde dijimos llegarán hasta diciembre, dijimos lo que es, y afortunadamente tuvimos un embarque de un millón cuatrocientas mil vacunas en octubre, en su momento lo anunciamos, y posteriormente tuvimos un embarque de las vacunas remanentes, que eran dos millones, un poquito más de dos millones. Esas vacunas ya fueron inspeccionadas por Cofepris, aclaramos, todos los productos farmacéuticos que llegan al país son inspeccionados por Cofepris, sin excepción alguna. Ahorita ya empezaron a salir, me da la impresión de que en cuanto mencionamos este tipo de prácticas por parte de las corporaciones monopólicas, inmediatamente en el Twitter empezaron a salir comentarios de que tenemos adquisición de productos pirata, falso, y todas son inspeccionadas por Cofepris. Eso lleva un tiempo de proceso, ya se liberaron, ya están en los estados y ya se está aplicando la vacuna sarampión-rubiola-parotiditis. Perfecto, gracias. Ya hasta ahí, porque ya nos pasamos casi dos horas ya de diálogo. Entonces, ¿qué les parece mañana? Mañana, Jesús, que haga la lista para mañana. Hay gente que no quiere la lista. No, bueno, yo sigo, yo doy la palabra. Nos vemos mañana. Adiós, adiós. Pero mañana vamos a ir allá donde están las mujeres.